Y ahora preparaos porque viene uno de los momentos más importantes de la función. Con todos nosotros... ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolas de turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolas de turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolas de turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolas de turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez.